¡Bésame, morenito! Aunque encima sí, con encima no ¡Bésame, morenito! Seguimos conmemorando nuestro aniversario con música, con actividades culturales. Tenemos el Quinteto de Profesores de Folklore del municipio de Panamá. También tenemos la Orquesta de Senafrón, Diablitos, Sevilla Venus y por supuesto una orquesta de salsa Senafrón. Los invitamos a conmemorar los valores del corregimiento con amor, cultura y pasión. ¡Felicidades, corregimiento de Juan Díaz! ¡Sí! ¡Bésame, morenito! Yo bailo, bailo, tú lo cantas, yo bailo a todos, que no sé, yo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bésame, morenito! ¡Ay, esa morena, yo la quiero! ¡Esa morena es mi consuelo negra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bésame, morenito! ¡Ay, qué sé que sí, qué sé que no! ¡Bésame, morenito! Oye, qué bueno, esas morechas bailan! ¡Adi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!